Que logramos conquistar, yo, me voy Hacimos ser humano, jugando sin jugar Hacimos una historia, sin pensar en su final Es tu miedo, pero aprendí a volar Déjame tus alas, que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos, abiertos para mí de par en par Siempre igual No me voy Si me amarras ante un corazón No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy No me voy Y no No me voy Y no me voy Y no me voy Hoy, que no cambiaría este viento A ninguna dirección Mientras no me voy Y no me voy Y no me voy Y no me voy No me voy No me voy Y 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 no me voy No me voy Y no me voy ¡Gracias!